Hace un año, nuestra Corte Suprema, en un fallo unánime, categórico, acogió el recurso de protección que la Defensoría de la Niñez presentó en favor de niños, niñas y adolescentes que viven en Quintero y Puchuncabí. Estableció, acogiendo esta acción y otras de otras instituciones, que precisamente en esas zonas, niños, niñas y adolescentes habían visto vulnerados sus derechos humanos. Su derecho a la salud, su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consecuentemente su derecho a la vida y a la integridad física, y también colateralmente la afectación de otros derechos como la educación, en razón precisamente de los periodos y de las persistencias de situaciones de contaminación. La Corte Suprema fue categórica, estableció la obligación de las autoridades administrativas, tanto desde el nivel central, regional y local, de actuar independiente y coordinadamente, restituyendo los derechos humanos que estableció como vulnerados. Y para eso, de un plazo de un año, que se cumple hoy. Estableció 13 medidas, entre las cuales se encontraba la generación y la identificación concreta de cuáles eran los elementos que estaban provocando las intoxicaciones. Hacer un seguimiento epidemiológico que permitiera proteger a niños, niñas y adolescentes de las situaciones de salud. Adoptar mecanismos efectivos que determinen la imposición de acciones que se relacionan con las emergencias vinculadas a esta materia. Y un sinnúmero de medidas adicionales que ciertamente era obligatorio para estas autoridades administrativas cumplir. ¿Qué hemos hecho durante este periodo de tiempo, mientras el fallo estaba vigente en este año concedido por la Corte Suprema? Como Defensoría de la Niñez, insistir en pedir permanentemente, tanto al Ministerio de Salud, al Ministerio de Medio Ambiente, a la ONEMI, información que dé cuenta de cómo han estado cumpliendo aquellas acciones que se habían impuesto y determinado por nuestro máximo tribunal. Hoy día, entonces, corresponde preguntarse, ¿el Estado chileno restituyó los derechos humanos vulnerados a niños, niñas y adolescentes de Quintero y Puchuncabí? Me encantaría tener una respuesta afirmativa, pero desafortunadamente la respuesta es no. No solo no hemos recibido respuesta como Defensoría de la Niñez de las instituciones involucradas en esta materia, sino que además, cuando hemos conocido las escasas respuestas, nos damos cuenta que aquellas no permiten satisfacer de manera alguna la restitución de los derechos que estos niños, niñas y adolescentes han visto vulnerados. Hasta hace dos días, teníamos manifestaciones claras de gases y de emisiones que contaminan y que efectivamente perjudican la salud de este grupo de la población. De este punto de vista, entonces, queda de manifiesto que el Estado chileno, a través de la Administración, quien ha sido mandatada por el Poder Judicial para dar cumplimiento a la restitución de los derechos, no ha cumplido con su parte. Y eso involucra un incumplimiento flagrante de parte del Estado a las obligaciones internacionales que ha adquirido en resguardo y en protección de los derechos humanos. A la Convención sobre los Derechos del Niño, por cierto, pero también a otros tratados internacionales que, evidentemente, están involucrados en esta materia. Y es por ello que corresponde, entonces, analizar y determinar aquellas acciones que ya a nivel internacional nos permitan lograr que niños, niñas y adolescentes de Quintero y Puchuncabí efectivamente vean cumplidas aquellas acciones que nuestro excelentísimo Tribunal dictó, determinó y obligó a cumplir a la Administración del Estado y que ésta, finalmente, no ha sido capaz de satisfacer adecuadamente con los estándares de derechos humanos que obliga el respeto irrestricto por aquellos derechos consagrados en nuestra Constitución y también en los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile. Esperamos, por tanto, que las acciones que vayamos a tomar como Defensoría de la Niñez, en las que apoyemos directamente a niños, niñas y adolescentes de estas zonas y a la comunidad organizada, efectivamente redunden en que, luego, a la máxima brevedad, estos niños, niñas, adolescentes y todos los miembros de esa comunidad reciban respuestas concretas y puedan dar cuenta de que sus derechos han sido restituidos conforme ha sido ordenado por el Poder Judicial de nuestro país. Si aquello no ha sido posible a nivel interno, tendremos que buscar la fórmula para que a nivel internacional se declare dicha obligación por parte del Estado chileno y de esa manera efectivamente se logren los resultados que no solo han sido asegurados a través de este fallo judicial, sino que esta población merece en razón de ser sujetos de derechos que tienen dignidad e igualdad y cuyos derechos fundamentales deben ser respetados.